Estamos listos para salir a nuestro cuarto día en el recorrido tras las huellas del Mesías aquí en Israel. ¡Alex! ¡Salón! ¡Salón, Alex! ¿Qué tal? Nuestro guía de turismo quien nos presentará el recorrido del día de hoy empezando por la puerta de Esteban. Allí estaremos recordando lo que sucedió con Esteban, aquel mártir de la Biblia que fue apedreado pero murió perdonando. ¡Qué gran lección aprendemos allí en la puerta de Esteban! ¡La gente de Perú! ¡Gente de Perú! ¡Gente buena! ¡Venezuela para Cristo! ¡Venezuela para ahí! ¡Venezuela! ¡Gente de Perú! ¡Gente darnos un señ Nagullación! ¡Gente de Perú! ¡Gente de Perú! ¡Gente de Perú! ¡Gente de Perú! ¡Gloria a Dios! ¡Te esperamos en Israel! Llegaremos también al estanque de Betesda. El estanque de Betesda lo encontramos en Juan capítulo 5, donde ministrará la palabra del Señor, el pastor de Perú, nuestro amigo, pastor Pablo, un hombre que soltará una palabra impresionante, no solamente para los que estamos presentes, sino para todos los que tengan familiares enfermos en sus países. Luego caminaremos por la vía dolorosa. ¡Qué maravilloso es cantar! Alabar al Señor en la vía dolorosa y recordar, por supuesto, aquel Jesús con la cruz a cuesta caía y volvía a levantarse. Pero hoy nosotros cantamos en ese lugar porque sabemos que era el sacrificio para redimirnos de nuestros pecados, precisamente allí en el Golgotha. Yo vine a cantarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a cantarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Saldremos por la puerta de Damasco, donde recordaremos a Saulo de Tarso, aquel hombre que respirando amenaza salió con cartas. ¿Tú te acuerdas de eso, Alex? Salió con cartas de los judíos rumbo a Damasco, persiguiendo a nuestros hermanos los creyentes. Llegaremos al Golgotha, qué lugar maravilloso para nosotros los creyentes, aquel lugar donde pusieron a Jesús de Nazaret. Aquella cruz del Calvario, donde dio su vida, dio su sangre por ti y por mí. También entraremos en la tumba vacía, donde pusieron el cuerpo de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y recordaremos la palabra que dijo el ángel, no está aquí, ha resucitado. Ok, digan conmigo, este es el lugar donde fue puesto el cuerpo del Señor. No, no está aquí, no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. La tumba vacía que dejó nuestro Señor Jesucristo, los invito a conocerla. También ministrará la palabra del Señor para beber la Santa Cena, nuestro amado pastor Genaro Otero, un hombre de Dios que ha venido desde el Perú para ministrar lo que es la Santa Cena. Por primera vez, los que bajaron a las aguas tendrán el privilegio de beber la cena del Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 Ok, mi Alex, ¿qué más vivimos hoy? Porque Ale es el guía de turismo aquí en Israel. Ya va llegando para montarse en el bus e irse con nosotros a caminar tras las huellas del Mesías en nuestro cuarto día. Cuéntame, Alex, ¿qué más vamos a hacer en este cuarto día? Llegaremos entonces al Monte Sion, en donde en el Aposento Alto recordaremos la Santa Cena y el Día del Pentecostés. ¡Gracias! 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 Desde ahí entrando por la puerta de Sion, cruzaremos el barrio judío para descender al muro de las lamentaciones. Nos encontraremos con Arón. Por supuesto, para que nos dé la bendición. Te bendiga y te guarde. Yaher, Adonai, panah velecha, v'chuneka. Agar, resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Yisa, Adonai, panah velecha. Alce. Alce, toreti tu rostro. Yasem lecha shalom. Y pong a ti paz. Amén. Amén. Te abini, sebalo, se ete ilo, et kool-kool-euf, te p'nilo, palo, se t'amari lo, et achaiin. Te abini, sebalo, palo, palo, la opi t'ahad. L'anani. Eich ho metrugas kshat roketet, moyeret, eich ho yodah atmo shlemet. Muchísimas gracias, Alex. Todas estas cosas las viviremos, por supuesto, en este recorrido tras las huellas de El Mesías. Nuestro cuarto día. ¿A dónde, mi gente? ¿A dónde? En Israel. Aquí en Israel. Amashu.